Banco de Oración Para suscriptores a los canales BeBlessed, Guadalupe y cualquier persona que lo solicite, jueves 23 de diciembre de 2021 Pidamos al niño Jesús que en esta Navidad tenga misericordia de todos nosotros, que nos regale mucha salud, amor en nuestros corazones y sobre todo fe. Como les comenté en otros videos anteriores, siempre los encomendamos a cada uno de los suscriptores de cada canal diariamente y eso así seguirá. Me despido con esta cita de Mateo 21 versículos 21 al 22 Jesús les declaró En verdad les digo, si tienen tanta fe como para no vacilar, ustedes harán mucho más que secar una higuera. Ustedes dirán a ese cerro Quítate de ahí y échate al mar Y así sucederá Todo lo que pidan en la oración con tal de que lo crean, lo recibirán Les deseamos a nombre de BeBlessed y Guadalupe, les deseamos que tengan una muy feliz Navidad Y nos veremos la semana que entra para desearles un muy feliz 2022 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!